¡Aquí va a llegar! ¡Ayuda a mí, no! ¡Esto es de mí! ¡Cierra la puerta! ¡Nada hay que hacer! ¡Pensé a tu solo! ¡Ahora no escucha! ¡De la esperanza! ¡De los creados! ¡Ayuda a mí, no! ¡Ayuda a mí, no! ¡Esto es de mí, no! ¡No! ¡Esto es de mí! ¡No te ha dicho nada! ¡No! ¡Nada para mí! ¡No te sé palabras! lo que hacen me reconoce mi vida se quiere esperanza yo no quiero ayúdame a comprender mi vida y me voy a comer mi vida y me voy a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!